Hemos llegado hasta el terminal de Yerbateros y este es el último bus que queda, que va con destino hacia Huancayo. Podemos observar que en la parte delantera no menciona el precio que está cobrando, pero según ya nos mencionan los pasajeros, está cobrando 70, 80 soles. Señora, ¿cuánto está cobrando? 90, 90 soles. 90 soles les arriba y abajo 110. Los que viajan en el segundo piso, ¿cuánto tienen que pagar? 90. Y abajo 110. 110 soles, ¿esto supera hasta 5 veces más? Porque normalmente el pasaje está 25. No, el pasaje mayormente está, lo que llega más caro es 15 soles. 15 soles a Huancayo. A Huancayo. Y abajo está 20, 25 soles. ¿Qué razón le están pidiendo a las personas que les expliquen, de repente al cobrador? No, porque dice que no hay bus, no hay, no hay. Entonces el que quiere sube y el que no, no. El que quiere sube y el que no, no, dicen. Así. Y esa es de más condiciones. Señora, ¿usted para dónde se va? A Huancayo, señorita, claro, a Huancayo. ¿O ha estado para este viaje? Bueno, mínimo 40, señorita. Pero están aprovechando la situación, están declarados los historiados y ya. Pues no, es un abuso, es un abuso. Están pidiendo 80. ¿Cómo la viaja con la familia? No, viajo con mi esposo y mi bebé. ¿Tres pasajes, tres más de 300? Son dos pasajes. Claro, señorita, es mucho. Es demasiado. ¿Usted también viaja con familia? Sí, viajo con mis dos hijas. Aprovechando, imagino el feriado largo también. Todo eso, pero pensé, lo máximo que podría haber pagado 30 soles, 30 normal, ya, suficiente. Pero para que sea así, 100. En realidad, lo que están realizando y no hay ningún personal de la SUTRAN aquí presente que pueda regular esta alza de precios. Vamos a acercarnos porque aquí hay personas que están esperando que en algún momento probablemente pueda bajar este pasaje. Hay todavía asientos vacíos al interior. Vamos a tratar de conversar con el dueño. A ver, permiso, por favor, señora. Buenas noches, señor. ¿Cuánto está apostando el pasaje? Pasaje 100 y 180. ¿A qué se debe la alza? Normalmente está 15, 20. Sí, pues, para abusivos y la gente que también que da privilegio a subir, pero hay que ponernos fuerte también, hacer fuerza, pero. Pero hay personas que aún así han subido, ¿no es cierto? Está vacío. Está vacío. Nos indican el bus y sí vemos algunos asientos aquí en el primer piso. Las personas están pidiendo que de alguna manera pueda bajar el precio de este pasaje. Hay personas con niños. Señora, buenas noches. ¿Ustedes tenían presupuestado gastar todo este dinero? Está con los dos niñitos aquí. No, sí, en realidad es muy caro pasar el pasaje. Demasiado caro. Es un abuso ya. No tiene necesidad de viajar, pero también abusan ya. Eso sí es cierto. ¿Tienen con los niños aquí? En realidad tienen que estar expuestos en la madrugada y si es que finalmente no llegan a viajar van a tener que esperar allá en la sala del fondo a que el día de mañana probablemente ya con presencia de la SUTRAN aquí pueda estar el precio de manera regular. Adelante, estudios.